ok en esta clase vamos a hablar de la cámara dentro de blender cuando tú abres una escena por primera vez vas a ver algo muy similar a esto un cubo creado aquí y este pequeño objeto de aspecto extraño que es la cámara ahora cómo funciona la cámara funciona exactamente como en la vida real esto es un objeto que yo puedo mover puedo rotar de cualquier manera y todo lo que apunte la cámara va a aparecer en el render final de esta manera si yo me vengo a esta esquina y divido esto voy a tener otra vista y para poder yo acceder a ver lo que ve la cámara principal porque en blender siempre hay un sistema de jerarquías y yo puedo asignar una cámara principal en este caso como es la cámara que viene abierta por defecto va a ser la cámara principal así que yo para entrar a esta vista colocó el mouse sobre esta este view que tengo aquí y presionó 0 y ahora yo estoy viendo lo que ve mi cámara de esta manera si yo muevo el objeto podrás ver que estoy variando lo que ve la cámara ahora esto se mueve exactamente igual que cualquier otro objeto puedo hacer rotación puedo hacer la rotación con restringiendo los ejes en z también como sea y si yo quiero salir de esta vista simplemente presionó 0 otra vez ahora si yo no tuviera esta cámara como creo una es muy sencillo es exactamente igual a como creas cualquier otro objeto el shift a y aquí en la opción de añadir a esta cámara y simplemente la creo automáticamente se va a crear donde está el cursor 3d en este caso estaba dentro del cubo así que yo la puedo sacar y por defecto viene con esta pequeña rotación que tengo aquí pero yo en la pantalla de transformación si presionó n puedo configurar que no la quiero con rotación pongo 0 todo y luego ya la roto manualmente voy a presionar 0 aquí porque esta es la cámara por defecto porque es la única y puedo mover mi vista a cualquier vista que yo necesite ahora si yo voy a crear una nueva cámara y necesito ver lo que ve esa nueva cámara no lo voy a poder hacer simplemente presionando 0 porque con 0 simplemente estoy yendo a lo que ve la cámara principal yo lo que necesito es asignar la nueva a la cámara nueva convertirla en la cámara principal la cámara principal siempre tiene este pequeño triángulo negro mientras que una cámara secundaria lo tiene vacío como transparente entonces yo me puedo venir a una cámara normal que no es la principal presionar control 0 y automáticamente la convierto en la cámara principal ahora qué pasa si yo quiero mover la cámara como si fuera un camarógrafo de verdad que cuando yo mueva mi vista en el viewport se mueva la cámara bueno es muy sencillo voy a entrar en la cámara presionando 0 y en el panel de transformación en la parte de abajo está la pestaña view dentro de la pestaña view hay una sección que se llama view lock voy a simplemente presionar camera to view y entonces yo puedo ingresar aquí también de esta manera ok aquí no funciona porque tengo que hacerlo en la vista en la que estoy trabajando entonces cuando yo me desplace como normalmente me desplazo por todo el entorno de 3d la cámara se va a mover conmigo de esta manera y así yo la puedo posicionar en cualquier lugar que yo necesite de manera más más rápida puedo rotar puedo hacer esto más sencillo porque hacerlo simplemente moviendo el objeto cámara sería muy complicado entonces para eso me sirve esta función eso sí una vez que has terminado de utilizarla asegúrate de desactivarla porque digamos que tú tienes ya configurado este ángulo y te olvidas de desactivar esto y mueves la cámara para trabajar en el objeto y pierdes ese ángulo que te costó encontrar así que esa es la parte básica en cuanto a las cámaras esto nos sirve para hacer render si presionamos f12 se va a hacer render de lo que actualmente esté viendo nuestra cámara si yo cambio la cámara principal a otro lado y vuelvo a hacer render el render también cambia así que hay que tener siempre en mente cuál es la cámara principal y bueno esto es todo por este vídeo nos vemos en la siguiente clase y